de Molineros, a su Secretario General, a Fernando, gracias por ceder este espacio y darnos un lugar para que nosotros podamos desarrollar estas actividades. También quiero agradecer a todos los dirigentes gremiales que hoy están acá presentes, que realmente me ponen muy contentos porque veo que casi todas las entidades sindicales están presentadas acá en esta reunión. También quiero agradecer, como decía Mariela, a Sanidad por haber tenido la idea de empezar a salir por toda la provincia a realizar esta clase de capacitaciones, capacitaciones que ya arrancamos con ellos, con el Sindicato de Sanidad y que vamos a recorrer toda la provincia. El próximo reunión va a ser en la localidad de Nogoyá. Y de agradecimiento también quiero agradecer al delegado, al amigo Acosta, que lo estaba acompañando y que también tuvo mucha movilización para que estuviéramos hoy acá presentes. Todo el personal de la delegación también ha colaborado. Y bueno, como decía eso, nosotros tenemos profesionales que trabajan en la Secretaría de Trabajo, como el caso de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que van a estar acá. Hoy tenemos gente de Concesión de Uruguay, de Concordia, como para dar esa charla. Y también en lo que es violencia laboral va a estar la psicóloga que trabaja con nosotros, que está aquí adelante y que también va a ayudar. Y también tiene la participación de la entidad sindical, Sanidad en este caso, también donde ellos van a hablar sobre violencia laboral. Bueno, en realidad queremos que todos participen, que todos sean parte, todos ustedes de esto. Esperemos que les saquemos el fruto, digamos que lo utilicemos, que hagamos preguntas, porque esa es la idea, la que tiene el sindicato, que es la que tenemos nosotros, que esto sirva, que sirva, si bien ahora nosotros lo hemos direccionado o organizado hacia la parte salud, también lo hacemos muy seguido, a veces con la construcción, hemos desarrollado distintas capacitaciones con la construcción para sus delegados. Bueno, esperemos que les saquemos el fruto, esperemos que estos tres horas, cuatro horas, que es lo que va a durar esta capacitación, sirva para todos nosotros. Y desde ya les digo que estamos a disposición, desde nuestra Secretaría de Trabajo, desde allá de Panamá, donde normalmente Silvio Gutiérrez, que es el director de trabajo, está conmigo allá, y si no de la delegación local que está a costa. Así que gracias, gracias Mariela también, porque desde ayer están trabajando un grupo de personas para que hoy estemos tranquilos y demos la capacitación. Así que gracias también al amigo del sonido, vuelvo a reiterar el agradecimiento a la entidad sindical que hoy nos dio un espacio para que estemos. Y bueno, suerte, y vuelvo a reiterar, la Secretaría de Trabajo está a disposición de ustedes, no solo en la capacitación, sino en lo que podamos ser útil. Estamos atravesando una situación difícil del país, y lógicamente en el río mental ajena. Digamos, antes discutíamos las condiciones laborales, el mejoramiento, las horas de trabajo, la mejor de sueldo, y hoy lamentablemente por ahí tenemos que estar tratando de pelear y tratar de acercar a las partes para que no haya despido, para que no queden desempleados, porque esa es la realidad que nos toca vivir a ustedes y a nosotros, a toda la provincia. Así que esperemos que esto cambie pronto, y que realmente, digamos, el trabajador tenga su lugar, que sea un trabajador digno, que esté trabajando, que pueda alimentar a su familia, que esté debidamente inscripto, porque acá lo ha pasado en el sector donde hemos hecho inspecciones, justamente con la gente de UATRE, y han sido agredidos los inspectores nuestros, nos han roto los vehículos, ¿por qué? Porque tienen el personal en negro. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando sobre esto, porque queremos que el trabajador esté debidamente inscripto, que tenga el derecho a tener su recibo de sueldo, que tenga el derecho a tener su obra social, que pueda ir al comercio y sacar el crédito porque está debidamente inscripto, y no cuando estamos negros que no tenemos derecho de nada. Bueno, gracias por escucharme, espero y reitero que esto sirva y que estamos a disposición. Un abrazo grande para todos, gracias a la gente de los sindicatos que lo están acompañando, ya vi varios de ellos y algunos los saludé, a aquellos que no lo han saludado, también un fuerte abrazo y gracias por acompañar, y como saben, siempre a disposición, por cualquier cosa que necesite, la Secretaría está a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.